Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchen en este momento. Mi nombre es Felipe de la Cruz, vocero y representante de los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy queremos hacer un pronunciamiento en contra del hostigamiento y persecución que sufre nuestro compañero Antonio Arcea Bendaño, únicamente por exigir justicia y presentación de los 43 jornalistas del 26 de mayo. De antemano queremos decirle a las autoridades de la ciudad que haya el compromiso del respeto mutuo en las presiones de las actividades por encontrar a nuestros 43 jóvenes. Hoy exigimos el respeto a la integridad física de Antonio porque es un compañero activista y que, bueno, en cada momento ha manifestado sin conformidad porque es un derecho de los mexicanos y eso quiere decir que hoy el gobierno de la ciudad a través de la policía y de Neptuno quiera a diario torturarlo con la persecución. Ya fue detenido de manera injusta ese día 26, estuvo tres días detenido, salió libre porque no hay ningún delito que perseguir y nuevamente lo van a traer hasta su estado notal que es Oaxaca para encarcelarlo y de nuevo se encuentra libre. Entonces lo que hoy exigimos a las autoridades de la ciudad es el respeto a los derechos humanos de Antonio y que, bueno, cese el hostigamiento y la persecución porque no hay ningún delito que perseguir y que Antonio forma parte de este gran movimiento por la justicia y la verdad y el encuentro de los 43 normalistas desaparecidos y que no se encuentra solo.